Música Así mismo es Clarita, hoy señoras y señores tengo el honor de presentarles aquí a una pareja de jóvenes que tienen un tremendo talento y que a partir de esta semana se unen a la familia de Mira TV, se trata nada más y nada menos que de Sugeile González y de nuestro amigo Ángel Morales con Movimiento Deportivo que a partir del sábado estarán con nosotros aquí a las 11 de la mañana. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Así es, buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Un besito para ti. Encantado a los franceses. Igualmente. Un placer, un placer. Háblenos, muchachos, acerca de este programa que vemos mucha promoción, hay mucho entusiasmo, la Bahía de Tampa, toda la Florida Central está esperando esta gran presentación de ustedes. Así es, gracias al señor. Primero que todo, buenos días a todos los televidentes. Buenos días. Claro que sí, estamos muy emocionados, muy contentos de darle vida a este concepto, ya que es un concepto que hemos creado, que es donde le traemos mucha diversión, mucha alegría y sobre todo muchos premios a la gente aquí en la comunidad de la Bahía de Tampa. Así bien, vienen con premios y todo. Sí, sí, no me digas. Venimos cargados, sí. Pero aparte de las noticias deportivas que nos traen, porque por supuesto en Movimiento Deportivo hay también noticias de Farándula. Cuéntanos. Sí, es una fusión, una fusión de música, Farándula y Deportes, así que tienen que estar todos conectaditos con nosotros, y estar pendientes de todo lo que acontece en Movimiento Deportivo, pero es puro entretenimiento familiar. Hablamos ahora un poquito acerca de la trayectoria de ustedes. Sé que a pesar de ser muy jóvenes, ya llevan tiempo detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras. En el caso tuyo, Suhaily. Pues llevo sobre 10 años de experiencia en los medios de televisión, en radio, también en cine en Puerto Rico, trabajando en películas. Tiene que haber que usar de una niña. Sí, muy joven, muy joven. Sí, no, no, gracias por lo que me toca. Pero no, sí, muy joven, trabajé diversos tipos de televisión, tanto obviamente frente de cámara, detrás de cámara, producción, postproducción, en dirección. Bueno, uno siempre corre diferentes bases como tal. ¿Y en el caso tuyo? Pues miren, en el caso mío es una cosa bien diversa, ya que yo empecé como cantante en Puerto Rico, música urbana, sí, que eso fue en el 94. No me lo diga. No para decir mi edad, pero en el 94. De ahí, pues sí, uno va dando bandazos y corriendo, entonces fui creciendo dentro de la industria. Después me hice asesor de imagen de muchos cantantes conocidos. Seguí después haciendo producciones de eventos que, irónicamente, el destino nos unió en ese momento, donde ella era promotora de eventos y era productor de eventos. Nos unimos los dos y de ahí para adelante fueron 11 años de carrera con una química increíble. Y ahí se conseguimos. Se nota, se nota. ¿Y qué te impulsó hacia los deportes? Porque lo tuyo era más bien la música. Yo soy un soñador. Mira, sinceramente, yo toda mi vida me gustan los retos y siempre me busca siempre innovar. Y si veo algo que como que entiendo que en esa carrera no me lo he tocado, pues como que me inquieta. Y esa vena de que uno lleva el latino, como que lo quiero hacer. Y nada, entonces, así mismo fue. Lo decidimos hacer. Y en mi caso, personalmente, yo he corrido varias bases, tanto de frente como detrás de cámara. Hasta que los deportes, pues, me tocó porque, como siempre he hecho carreras de, llevo como 25 años de carrera en trayectoria. Y he hecho de productor y eso, pues, he logrado conocer dentro del mercado como todas, muchas de las bases. Entonces, se me dio, abrió la puerta en una oportunidad de otro canal de televisión de poder hacer ancla de deporte. Entonces, ahí me encantó muchísimo. Vi eso. Entonces, como ya teníamos esa química, esa magia, y dijimos, bueno, vamos a incorporar los deportes de una forma única y divertida para el concepto y traerlo al programa. Me parece que es un concepto totalmente innovador. Es algo diferente porque no es solamente deporte. O sea, que las personas que aman la farándula, que les gusta la música, también van a tener lo suyo. Así es. Se van a entretener. Y si tienen premios, pues, imagínense ustedes. Muchísimo más todavía. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, va a ser de 11 a 12. Pero esta semana, ¿qué podemos esperar en el primer programa? ¿Qué tienen preparado? ¿Alguna sorpresa? Sí, muchas sorpresas, mucho entretenimiento, mucha alegría, mucha diversión para toda esa gente latina, rica, que siempre nos va a sintonizar de ahora en adelante por aquí, por Mira TV, a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Así que esperamos la sintonía de todos ustedes. Claro que sí. Es un programa bien cargado y repleto. En este programa te puedo adelantar que tenemos entrevistas exclusivas con los bucaneros. Tenemos muchas cosas interesantes que van a estar ocurriendo entre la farándula y el deporte y cómo se fusionan. Y lo interesante de esto, el click, es que nos vean para que entonces sepan lo que hay. Claro que sí. Claro que sí. Y entonces, bueno, pues aparte de eso, hay premios. ¿Qué premios podemos esperar esta semana? Bueno, esta semana tenemos viajes a crucero, tenemos muchas cositas pendientes, tenemos taquillas exclusivas para los primeros juegos de los bucaneros, tenemos un evento grande que viene también para la Valleta Amplia Central de unos cantantes de salsa. Tenemos también, bueno, son tantas cosas que tenemos en realidad que si me pongo a mencionar no paramos. Oye, pues qué bueno que tenemos por acá personas como ustedes con tanto talento, con tanto entusiasmo, que vienen a inyectarnos con un poquito de alegría, energía, los sábados en la mañana, que hay veces que uno se levanta y dice, ah, bueno, estoy cansado, hoy voy a descansar. Voy a, enciendo la televisión y los encuentran a ustedes. Así es. Qué buena forma de empezar la semana, el fin de semana. Comenzar alegre el fin de semana, claro que sí. Eso es lo que le queremos traer al público, de que cuando se levanten el sábado, pues, ok, ya tengan toda la agenda cargada y digan, ok, esto es lo que tengo para el aperitivo deportivo del sábado, domingo, y lo que puede pasar en la semana. Y como eso llega a subir y de ahí para adelante, de las 11 de la mañana para adelante, su día va a ser distinto. Así es. Y me imagino que habrá, pues, vamos a tener después, más adelante, la información donde el público puede contactarnos a ustedes, enviar comentarios y todo eso. Nos pueden seguir en las redes sociales, bajo Movimiento Deportivo TV, en Facebook y en Twitter, bajo Movimiento DTV. Así que ahí nos pueden seguir, ahí está toda la información. Y vamos a ser nueva parte de esta familia, porque es una de las cosas que nos interesó mucho aquí con Mira TV, y le damos las gracias a todos ustedes también por eso, porque encontramos que Mira TV es ahora mismo lo que está corriendo en las calles, todo el mundo sabe lo que está pasando. Se están viendo en la Florida Central y en la Valle de Tampa, es algo muy importante, que muchos de los canales, por decirlo así, regionales que transmiten, no transmiten tanto de allá como acá. Y esa es una puerta bien ancha para todos nosotros. Claro, es el único canal que tenemos aquí con la libertad de ser nosotros mismos aquí en la Florida Central, y tener la libertad de poder hacer todo lo que de verdad quiere la población que vive aquí. Así que, gracias, yo les doy la bienvenida una vez más. Gracias, un placer. Mucho éxito, que Dios les bendiga. Y aquí estamos en la orden, ya saben que, bueno, bienvenidos a la familia. Claro que sí. Claro que sí.